Y si, coronda, frutilla, tenía que parar, si listo. No, me vas a creer. ¿Qué? Pero no hay más. ¿Qué no hay más? Frutilla, Rodrigo. No hay más frutilla. Felicitamos en coronda, ¿cómo no hay frutilla? ¿Cómo voy a hacer ahora? Y no sé, vamos a estar, escuchá, vamos a hacer así. Yo necesito, quiero comprar acá huevos de campo. Sí. Te llevo hasta la plaza y preguntás ahí enfrente, en turismo, ¿a dónde te pueden ubicar algún productor? Me estás jodiendo, tenés razón. Lo voy a buscar de... Siempre tenés razón. Vamos, vamos, vamos. Pero, ¿cómo le va a los amigos de Multimedio? A ver. No, no, no. Qué sorpresa. Muy bien. Y ahora estamos con una nueva temporada. Bueno, los felicito. Así que, a partir de ahora, adelante muchachos. ¡Vámonos de��a y no. ¡No, no! No, no, no! No, no. No, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estaba buscando unos dulces de frutilla y me crucé con esta plantación. García. ¿García? Buenas tardes. ¡Qué cacho de frutilla! Me parece que son... ¡Wow! Mirá lo que es esta frutilla. ¿Usted trabaja acá? Somos los dueños, digamos, de la plantación, los responsables de la plantación. Coronda es mucho más que este lugar porque han pasado miles de personas trabajando. Pero sí podemos decir que el responsable de haber puesto en el mapa de la Argentina a Coronda como sinónimo de frutilla fue nuestro abuelo. En 1919 las primeras plantas de frutilla llegan a Coronda. Las trae Don Lamberto Lafuente desde la localidad de Loma Alta, aquí cerca. y en el año 20 o 21, 1920, 1921, le regalo unas pocas plantas a Don Juan Saboya. Y este, a su vez, le regalo en 1922 las primeras plantas a mi abuelo. Comienza a hacer algunas ventas importantes ya en 1927, 1928 en Rosario. Ajá. Pero la conferencia de prensa hay que hacerla en Buenos Aires, ¿no? Y el que hace... Y ahora atiende en Buenos Aires, dicen algunos. Está bien. Y el abuelo en el año 1935 manda las primeras frutillas de Coronda a Buenos Aires. Siempre nos gusta decir, y el obelisco no estaba. No estaba el obelisco, pero estaba en la frutilla de García. Sí, estaba. O sea, ¿que salieron de estos mismos campos? De estos campos que estamos ahora. Estos son los microtúneles. Estos son los microtúneles. Ah. Es otro sistema de protección contra heladas. Acá hay una linda, mirá. Yo estoy viendo una ahí. ¿Ahí? Es ahí. Ahí. ¿Y cómo es? Quiebre. ¿No? A ver. Yo te tengo. ¿No? Sí. Pero vos tenés una cancha con esto. A ver. Pará, pará. Dejame intentarlo. A ver. No, no. Es. ¡Piii! Se me salió. A ver, dale. Enseñame una vez más. Una vez más. A ver por aquí. Son años. Son años. A ver. Yo a los 8 años. Es como de taquito. ¿A los 8? Juntaba frutillas. Claro. Un rato. A los 10 años me subí arriba de un cajón y embalaba frutillas. Bueno, me voy. Mirá. Súper contenta. No solo porque estoy viendo unas frutillas increíbles que tenés ahí. Sí. Que te las vas a llevar, por supuesto. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Hay alguien por acá que haga dulces? ¿Conocés a alguien? Hay innumerables fábricas. No, artesanal. Artesanal y Mario. ¿Mario? Sí. ¿Y por dónde es? ¿Por allá? ¿Por el pueblo? No, no. Para el pueblo. Me voy para allá. Bueno, yo te indico, yo te indico. ¿Vos me acompañaste allá? Dale, dale. Dale, vamos, vamos. Manuel, ¿cómo andás? Marito, ¿todo bien vos? Bien. Che, ¿qué tal Sinlema? Mmm, comiendo frutillas. No sabe lo que está, Mario. A ver. Está buenísima. Voy a sacar un hito. Sí, sacale, está. Este, pero me da no sé qué. Che, está el señor ahí mirándonos. Está por ahí. Y bueno, pero también, qué sé yo. Si no se entera, no tiene que pasar nada. No, pero podemos comprar frutillas con la tarjeta de Gerardi, con cualquier lugar. Ay, cierto, Mario. Yo me había olvidado. Bueno, si querés vamos a comprar. Sí, pará, 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 que creo que el hombre... Eso. Caminemos más rápido. Caminemos más rápido. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué pensar siempre en la salud en el momento que se necesita usar o cuando uno piensa que ya está grande y buscar un servicio de salud? ¿Por qué no empezar antes? ¿Por qué no cuando somos jóvenes? ¿Por qué no para prevenir? Hoy les traigo algo interesantísimo que son los beneficios del Plan Joven. Son beneficios pensados exclusivamente para personas hasta 30 años, inclusive, solteros o en pareja, donde ambos sean menores de 30 y pueden acceder a toda la cobertura de salud tanto si son monotributistas o sos autónomo. Si no tenés aportes o estás empezando tu emprendimiento, sos freelancer, alguna de esas cualidades que tengas, estudiante inclusive, podés tener el beneficio de salud con interesantes descuentos en el valor mensual a abonar. Y si trabajás en relación de dependencia, sos asalariado, tenés tu recibo de sueldo, podés acceder al servicio de salud sin abonar una adicional. Y algo muy interesante en esta cobertura de salud es lo fácil que es acceder al servicio. Qué mejor que todo a través de tu celular. Y recordá, cobertura a nivel nacional. Cualquier prestador de cartilla puede ser tu próximo médico, tu próxima clínica, tus próximos estudios los podés hacer en la parte del país que vos más quieras. Te invito a que nos busques en Instagram o Facebook como Jerárquico Salud Oficial o a través de nuestra página web www.jerárquicos.com y conoce mucho más de este beneficio y todo lo que tenemos para nuestros socios. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo encuentro. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Centro de Rehabilitación e Investigación Dr. Esteban Laureano Maradona. Lo último en avances tecnológicos referidos a la salud. Estamos en Boulevard Pellegrini 2660. Te invitamos a sumarte el día 7 de octubre al Seminario de Evaluación Psicomotriz en las Infancias a cargo del licenciado Pablo Bottini. Para más info, búscanos en la web Instituto Superior Jerárquicos. CIVIS. Más de 30 especialidades médicas. Encontranos en redes como CIVIS Salud o visitanos en Avenida López y Planes 4917. CIVIS. Más de 30 especialidades médicas. Estos son aves. Y esto es un perro. Esto es un chancho. ¡Hola, loco! ¡Hola, loco! No me voy a tocar. Ahí está, gallina. Tiene que ser por acá. Es una señora que tiene los mejores huevos de campo. ¡Uepa! ¡Uepa, amigo! Me choca. Me decís que tengo jerárquico de salud. Che, te hago una consulta. Ya que me chocás, me bebé un favor ahora. Dale. ¿A dónde te llevo? No, no. No sé si me llevas, pero necesito un dato. Vi que ahí a gallina. Me dijeron que hay una señora de una comunidad que tiene los mejores huevos del campo de la zona acá. ¿Puede ser? Sí, nosotros criamos gallinas. ¿En serio? Ah, muy bueno. Y cuando decís nosotros que son un grupo de... Es una comunidad. Nosotros nos encargamos de criar gallina. Mirá que bueno. Cerdo y chingos también. ¿Una comunidad colectiva o...? Es una comunidad de origen. Somos corondanos. Ah, mirá. ¿Corondá? Ajá. ¿Pero qué? ¿Como el nombre de la localidad? Corondá. ¿Perteneces a la comunidad? Sí, yo soy el actual cacique. Era mi padre y falleció en el 2012. Mirá. O sea que el cacique es el que me chocaron con la moto, cacique. Qué grande. ¿Ese era tu papá? ¿Ese era el colo? Sí, ese colo. Ñañe. Sí. Te voy a mostrar... ¿Puedo? Sí, sí. Pasá, pasá. Permiso, permiso. Pasá. Te voy a mostrar las cosas que tenemos acá de la comunidad. Cosas ancestrales. Seiscientos años. Cuatrocientos. ¿En serio me estás diciendo? Sí, estas sí. Estas son los más antiguos. Mirá vos. ¿Qué son? ¿Cuencos? Esta es una boya. Permiso, ¿eh? Sí, sí. Puedes tocarlo. ¿Echa qué? ¿Con barro? Sí, con barro. Mirá qué bueno. Y esto pareciera como si estuviese quemado. Ajá. Mirá vos, qué raro hacerla redonda. Porque mientras más redonda es, más antigua es. Ajá. Porque cuando se acomodaba antes, entre las brasas, si era chato, se podía caer. Ah. Entonces vos la ponían y lo acomodaban. Y la iba buscando en la vuelta entre las casas. Claro, lo buscaban en la vuelta. Mirá qué bueno. Espectacular. ¿Tus viejos? Sí, están luna, morena y que nadie. ¿Y tu viejo es él? Sí, él es mi viejo. Mirá, el cacique. O sea que vos heredaste esa cuestión. Sí. Como es campana funeraria. Ajá. Cuando fallece la persona se le pone eso en el pecho. Cuando el espíritu vuelve por algo en la noche, para que no ronde lo que es el lugar, se queda hablando con el loro y ahí se queda. Ah, tiene dos loritos. Es como un contenedor de espíritu. Mirá vos, ¿vamos a sentarme, dale? Che, manotí esto acá. Sí. Herencia de un coronal. Sí. ¿Es de tu viejo? Es de tu viejo. Sí. Hay historia ahí. Cipriano. Historia de la comunidad. Ah, que son poesía. Son poesía. Mirá qué lindo. Era poeta. ¿Y esto dónde lo compraste? Eso lo compramos en Tieno Bar. ¿En serio? Sí, sí. ¿De jerárquico? Sí, sí. Pero mirá, el mismo que tenemos nosotros. Aguantan un montón. ¿Viste? A nosotros nos sirve muchísimo. Che, cuando vos me referenciaste el tema de la muerte, hablabas de la urna. Dijiste que la vida después de la muerte es la mejor vida. Sí. Qué loco eso. ¿Yo le tengo miedo de la muerte? No, no. No le vas a tener. ¿No le tengo miedo? No, no. Vos le tenés ahora. Ajá. El día que te toque, que te vaya, va a pasar a mí. Va a ser el mejor momento. A la mierda. Te van a venir a buscar tus seres queridos que se han ido antes, tus abuelos, hermanos, abuelas, lo que vos más hayas querido y te hayan querido, ellos te están esperando. Mirá. Vos te vas con ellos. Mi padre me dijo que antes de morir ellos te están esperando y te vienen a buscar. No vas a tener miedo. ¿Y vivís solo acá o no? No, no. Ellos se fueron a la costa. Fueron a hacerle torte y a terminar con los muchachos que se quedan ahí. ¿Tu señora? Sí, sí. Ah, mirá. Están mis hijos ahí. Que ellas se cruzan a la isla. Claro, porque ellos se quedan a cuidar de noche. ¿Se puede ir o no? Sí, sí, sí. ¿Vamos a cuidar en serio? Sí, sí, yo te llevo. Che, acá estamos. Este es el río Coronda. Este es el río Coronda. Acá nosotros hacemos bautismo y le hacemos la ofrenda del espíritu niño al río. Nosotros bautizamos en el río. Ah, mirá vos. O sea, el cura viene acá con los libros de la iglesia y todo y bautizamos en el río. Mirá qué libro. Y le hacemos la ofrenda de la pureza del niño al río, a lo sagrado. Sí, sí, sí. Che, vos hoy estábamos ahí charlando y vi una foto y me hablaste de Kenai, Kenai tu hijo. Kenai es mi hijo y el sucesor mío. ¿Ah, sí? Va a ser el sucesor tuyo. Cuando yo falte va a quedar él. Che, y a tu viejo, posterior a su muerte, ustedes que creen en esta cuestión estiritual, ¿tuviste algún tipo de conexión con él? Sí, tuve conexión con él. Bueno, después que falleció surgieron un par de problemas y me quedé con unos cuantos problemas yo solo. Y no tenía como solucionarlo. Entonces yo le cuestioné a él a través de un sueño que por qué me había dejado. Él me dijo que nunca me dejó solo, siempre estuvo conmigo. Tranquilizate. Seguí despacio y vas a hacer las cosas bien. Yo te la dejé bien armadita las cosas bien. Colorados. Este es el lugar donde vienen a dormir y a cuidar. Acá hacen la cría. Sí, que se cría chancho, gallina. Bueno, más allá atrás hay chivo en la otra panchada. Mirá que lindo. ¿Y acá la familia? Acá está la familia. Buenas, buenas. ¿Qué señora? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mirá vos. ¿Y no mirá qué? Ese es que no hay. Ese es que no hay. La que te espera que nadie. Muchas. Bueno, permiso. La responsabilidad es que le va a quedar a que nadie. Qué responsabilidad. Esta parte están las gallinas. ¿Lo tenés como bien asegurado esto? Sí, sí, por los zorros, los jatos montés. Estos cerdos son de la isla. Fijate que son sumidos de cadera. Ajá. Son salvajes. ¿Y lo van a tratar de cruzar con el criollo? Con el criollo para la resistencia. Para cómo el chancho reproduce enseguida. Ahí tenemos las abejas, ¿viste? Menos esa de ahí que estuvo peleando y le ganó el enjambre. Esa es mala. Esa tenemos que sacarla. ¿Y a vos qué te genera esto de tener tu pedacito de tierra acá en la isla? Libertad. Libertad, ¿no? Libertad porque estoy en lo nuestro. Mi padre lo cuidó, yo lo voy a seguir cuidando. Me siento libre. Lo que necesito lo saco de acá. Tal cual. ¿Y acá? Acá hay otra parte de la comunidad, otra familia que hay acá. Ajá. ¿Y qué son tuyos? Son hermanos, sobrinos. Ah, mirá vos. Mirá qué lindo perrito que tienen acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Un caniche. Un caniche, sí. Mis dos hermanos y mi sobrino. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Che, vos sos el hermano de él. Estoy hermano. Mirá vos. Muy parecido a tu viejo. De cara. Vamos a entrar a esta ranchada. Ajá. Permiso. Acá hacen las mejores tortasadas de Coronda. ¿Torta asada? Sí. Buena, buena, buena. Buena. ¿Cómo estás, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Así que le hicieron buena propaganda. ¿Será así? ¿Eh? Lo bueno, hay que probarla. ¿Se podrá probar? A ver, vamos a probarla. Yo no sé cómo serán, pero las voy a probar también. Me imagino. Felicitaciones. Gracias. ¿Aca dónde se quedan a dormir los muchachos que cuidan acá de noche? Y tenemos, en la parador tenemos la comida preparada, mirá. ¿Ah, sí? Ah, mirá. Tiene la comida preparada. Se está calentando. Esa es la que vamos a comer huevo hervido en cualquier momento. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Carvallo, soy kinesiólogo del Centro de Rehabilitación y hoy quiero contarles de un espacio que tenemos en el centro dedicado a la rehabilitación, nosotros llamamos Rehabilitación Funcional y Deportiva, exclusivo para deportistas, para prevenir lesiones o para aquellos pacientes que tienen una patología que necesita un tratamiento más largo antes de que vuelvan a su actividad física normal. En el espacio de rehabilitación funcional nosotros trabajamos patologías que requieren un tratamiento de largo tiempo, por ejemplo una cirugía de rodillo, una cirugía de hombro o de tendón de Aquiles, que todavía el paciente no puede volver a hacer su actividad física, terminó con lo que es kinesiología convencional y necesita ese espacio para volver a hacer todas sus actividades de forma natural, como ir al gimnasio, salir a correr, salir a andar en bicicleta. Y nosotros tenemos ese lugar destinado justamente para que el paciente pueda realizarlo. Generalmente se trabaja tres veces por semana, el paciente va y solamente hace la terapia física, la parte motriz de la rehabilitación. También contamos con un equipo de isocinesia en el cual nos permite tener un mejor control de cómo va la rehabilitación y ir haciendo evaluaciones, hasta que consideramos que el paciente está de alta, tenemos datos fidedignos que nos arroja el equipo y el paciente se puede ir con una alta kinésica completa y puede volver a hacer sus actividades normales. Este espacio se encuentra dentro del centro de rehabilitación Laureano Maradona, así que te esperamos y hasta la próxima. Hola, ¿todavía no conocés Tienda Hogar Jerárquicos? Todo eso que querés y más, lo encontrás en Tienda Hogar Jerárquicos. Tienda Hogar Jerárquicos, envíos a cualquier punto del país. Centro de Rehabilitación e Investigación Doctor Esteban Laureano Maradona, lo último en avances tecnológicos referidos a la salud. Estamos en Boulevard Pellegrini 2660. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquicos Salud. Somos socios. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Estoy buscando a Mario, ¿debe ser usted? Sí. Me dijeron que los mejores dulces artesanales de Coronda están con Mario. Bueno, no sé que a la gente le gusta mentir y exagerar. ¿Vos decís que exagerar? Yo creo que sí. Ando buscando unos dulces, Mario. ¿Tendrá algo? Sí, cómo no. Siempre hay. Bueno, ¿podemos pasar? Sí, adelante. No hay otras cosas, pero dulces hay. Justo estaba haciendo de frutilla. Tengo hechos, pero hoy estaba haciendo otro poco. ¿Otro poco para vender? Porque, claro, llevo a la feria y a veces hacer mucha cantidad es muy trabajoso. Primero tenés que ir, por supuesto, comprarla. La lavás bien porque siempre tiene tierra por más que se siembre sobre nylon. ¿Qué tiene esta cuchara? Esta cuchara la corté y la afilé porque vos, entonces, algunos le sacan con el cuchillo así. Entonces yo la hago así, la clavo y levanto. Hay campeones de despalillado que despalillan cantidades de kilos con una habilidad espantosa. Antes, cuando yo era chico, esto se hacía uña. Increíblemente, había personas que hacían hasta 100 kilos en una jornada. Antes estaba tapada de semillas, más la tierra, porque la lavaban y todo, pero siempre queda. Entonces, al meterle la uña en una forma constante durante 6, 7, 8 horas de laburo, después de varios días, muchas mujeres se les infectaban las uñas. Estas son medianas en relación a las grandes. ¿Ah, sí? Hay el doble de grandes. No sé si en los García fueron algún quintero. Ahora, vos tenés toda la frutilla limpia, la pesás y según la madurez o más o menos como está de gusto, yo le echo como máximo o promedio medio kilo por kilo de azúcar. ¿Medio kilo de azúcar por kilo de frutilla? Yo lo hago solamente con azúcar, no le echo nada. Te conviene ponerla entera, porque mirá, si querés, miramos la olla. Sí. Mirá cómo va quedando. Ah, acá ya tenés avanzado. Después lo que se cocina, sí. ¿Ves? Quedan pocas. Lo demás se hace líquido. Líquido que después, cuando se enfría, se consolida como este que está en la mesa. Vos la pones en un pan y te das cuenta. Por ejemplo, acá hay una frutilla que está casi entera, pero la podés cortar fácilmente o no. Está exquisita. Bueno, ese es así. ¿Me quedará a mí así? No sé. A cualquiera que le ponga un poco de paciencia le sale. Al frasco yo lo... de lavarlo con agua y jabón, se sabe. Sí. Pero después, de secado, yo le pongo un poco de alcohol. Cuando lo llenas de dulce, alguna gente lo llena caliente, los pone boca abajo y deja que haga vacío. Yo lo pongo caliente o frío lo mínimo. Como esté. Lo tapo bien, lo meto en una cacerola con agua que lo tape y lo dejo 15, 20 minutos, media hora. Pero con agua a herviendo. No, no. Lo pones en agua fría. Si el dulce está frío, el agua fría. Porque si no se puede reventar el frasco. Ah, muy bien. Y si el dulce está recién hecho caliente, el agua caliente. ¿Y eso qué te permite que te dure un poquito más? Este frasco, si vos lo tenés en un aparador, dentro de tres años va a estar igual. Esa atmósfera que quedó entre la tapa y el dulce, que es necesario dejarla porque no podés llenarlo al tope, porque si no, no te cierra. Claro. Queda inerte. O sea, libre de bacterias. Le pongo esto, que no es necesario nada. Cocinarte Mario, perfecto. Quienes el encargado, teléfono, etcétera, una vez abierto, el peso, yo le pongo menos de lo que tiene porque nunca falta una vieja que diga, ah, tenía dos gramos menos. Bueno, entonces en vez de cuatro cincuenta, le pongo cuatro diez. Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué haces dulces? En principio porque a todos los chicos nos gustaron los dulces toda la vida, pero otros no se dedicaron a pesar de eso, y yo sí, porque mi mamá era dulcera. Mi mamá era la encargada de dulces de fruta en una fábrica que en su momento fue muy famosa, la Conar, de una familia de Santa Fe, de apellido Macaño, que hacía el mejor dulce de leche del mundo, esa fábrica. El dulce Conar, después de la fábrica se fundió, desapareció. Y mi mamá era la encargada de los dulces de fruta. Y me enseñaba, me enseñó y a mí me gustó. Es un hobby que tengo y que me gusta mucho hacer dulce. ¿Y te hace acordar mucho a tu mamá? Sí, a mi mamá no hace falta que haya dulce para acordarme porque fue lo más extraordinario que me pasó. Bueno, Mario, ¿me llevo el dulce del primer puesto que ganaste la fiesta de las frutillas? Sí, tengo la corona hasta noviembre. Hasta noviembre es tu corona y después a competir de nuevo. ¿Quién te dice que de vuelta el primer puesto? No, este año vamos a dejar que otros participen otros y les vaya mejor. Me llevo el puesto número uno en frutillas. Mario, gracias, muchas gracias. Espero que te guste mucho. Gracias por la receta. Voy a probar hacer dulce de frutillas. Si me sale bien, te lo mando. Con cualquier dulce es lo mismo. Dale. Tenés que tener el mismo sistema. Genial, lo pruebo. Si me sale bien, te traigo. Si no, no. No, bueno. Chao, gracias. ¿Qué haces, eh? ¿Qué estás jodiendo? Sele. Sele. ¡Rodri! ¿Qué haces? Mirá. Lo conseguiste, no te puedo creer. Por supuesto, la joya corondina. Mirá lo que es esta frutilla. El tamaño. Y joyita también. A ver, primer puesto. Mejor dulce de frutilla. Mermelada de frutilla, me encanta. Sí. Espectacular. Lo conseguí, no lo puedo creer. Eh, buenísimo. ¿Sabés qué conseguí yo? ¿Qué? ¿Cómo? El dato de por qué se llama coronda y los corondáis que son pruebas originarias. Ah, no. Alucinaste la información. No te puedo creer. Vení, subí, subí. Vamos que tenemos que volver. ¿Cómo es esa historia? Vení. Reconocer nuestros antepasados nos demuestra que nuestras raíces son fuertes. Y la tierra que las sostiene puede dar frutos que marcan la historia de una comunidad. Si no, hay una buena duda aquí, no caer. Usted conversions. Y que sí. A la manera de cultivar tu corazón. Si no, hay una buena duda. Unión original. Unión real. Unión en inglés. Unión Guru a importante. Unión de Twilani, cumpleaídas en inglés. Enseguida contigo. qué te gusta, qué te gusta sentir, cuándo fue la última vez que te emocionaste, eso que te hace bien, nos hace bien, Jerárquico Salud, somos socios.